Bueno, pues se pasó el trámite de la Copa y se sacan cosas muy positivas, como por ejemplo un gran debut para mí y dadas las circunstancias de Arda Guler y la confirmación de que Brahim en este equipo ya es muy importante. ¡Comenzamos! Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No voy a decir que ha sido un roviño 2005 en Cádiz, ni mucho menos, tampoco se daban las circunstancias, pero lo que ha hecho ese turco, turco mío, en un terreno de juego como ese, después de seis meses sin olerla, porque claro, ha estado lesionado con tres lesiones, con todo lo psicológicamente que habrá pasado este muchacho y tal. Hacer esta presentación me parece una cosa que estaba por encima de nuestras expectativas totalmente. Y no solo es que ha tenido detalles, enseguida nos centramos un poquito más en él, es que además ha tenido dos para hacer dos goles claramente. A pesar de que en la retransmisión, porque claro, me ha tocado verlo por ESPN y estaba Kempes ahí comentando, y luego un fulano, un entrenador mexicano, ya no me acuerdo cómo se llama, el Chelis creo que lo llaman, bueno, pues este en el descanso de ESPN dice, pero si el Madrid es que no ha tirado a puerta. Pero ¿cómo que no ha tirado a puerta? ¿Se ha tenido dos goles? O sea, pero ¿de qué estamos hablando? No, no, había unas ganas, porque hoy el Madrid palmase, porque pinchase, o sea, pero a Kempes solo le faltaba saltar al campo, obviamente no estaba ahí, ¿no? Pero en plan de, lástima aquí el Arandina y tal, y digo, pero ¿qué coño es esto? Tanto es así, que en la segunda parte he puesto la retransmisión en inglés, que es lo que tengo que hacer siempre ya, siempre. Bueno, dicho esto, los diez cambios de Ancelotti a mí me han sorprendido bastante, no esperaba tanto cambio, sobre todo después de lo que dijo ayer, que era un partido que había que tomarse muy en serio y tal, no, y desde luego el Madrid se lo ha tomado en serio, porque le hemos visto en más de una ocasión al Madrid pegársela mes de enero en este tipo de estadios, de partidos, de copa, y más se ha ganado la copa ya anterior, o sea, vimos lo del cacereño hace tres años, al año siguiente ya se le ganó, no es lo que suele pasar, pero que son partidos trampa, aunque sea un tópico decirlo, por cómo estaba el campo, porque si tienes ahí delante once atletas que te aguantan un poquito hasta el minuto 80-0-0 ellos luego tienen su oportunidad, mira, hasta han hecho un gol, enseguida hablamos de Nacho, que hay que hablar de Nacho, tenemos que hablar de Nacho, cuidado con eso, porque yo saco muchas más conclusiones positivas desde luego que negativas, pero Nacho, que ha hecho un partido razonablemente serio, luego ha tenido una de esas cositas que él, históricamente, nunca, o sea, a ver, un gol en propia puerta uno se lo puede hacer, ¿no? Pero que es que tantas seguidas de Nacho en el Madrid cuando siempre ha tenido un rendimiento tan constante, desde luego es raro, pero eso lo vamos a dejar para el final. Bueno, hemos visto a gente como Vinicius Tobías, tampoco lo esperaba, oye, muy bien, o sea, está claro que, y lo comentábamos en el vídeo de ayer, o el de esta mañana, ya no me acuerdo cuál ha sido, con la lesión de Lucas Vázquez, pues ya solo nos quedaba ahí Carvajal, pero me ha sorprendido ver a Vinicius Tobías y verlo también, se ha puesto a llover aquí, menos mal que me he metido al coche, porque quería haber hecho este vídeo fuera, bueno, vais a escuchar aquí las gotas de lluvia, que en Miami no son gotitas de lluvia, aquí caen 3 litros por cada gota, espero que se me escuche bien. Y gente como Carrillo, el central, acompañando ahí a Nacho, que ha estado más o menos serio, y la presencia en el centro del campo de un Ceballos que, para mí, ha ido de menos a más, y ha sido absoluto protagonista, con muchísimo trabajo, con muchísimo despliegue, ahí en el centro del campo ha habido una acción con Guller, que ya se ha hecho viral, y en la que estaba ahí discutiéndole el saque de esa falta, y claro, le han caído una cantidad de palos increíbles, pero yo creo que Ceballos luego ha hecho un gran partido, tiene una cosa Ceballos que a mí me pone un poquito de los nervios a veces, y yo creo que lo hace por... precisamente viene de algo positivo, que es mucho trabajo, mucho ofrecimiento, mucha presencia en el centro del campo, es que prácticamente quiere sobar todas las bolas, ¿no? Pero bueno, oye, ha estado bien, ha pegado un pequeño susto ahí al final con lo que parecía una lesión, y que si no nos llega alguna información en los próximos minutos parece que ha sido más un susto que otra cosa, y que no le ha pasado nada, y luego Camavinga, que es uno que venía de lesión precisamente, que se ha ido en el minuto 60 también con Guller, porque seguramente lo tenía pactado ya con Ancelotti, que para, dadas las circunstancias, como digo, ha hecho una muy buena presentación, pero aquí sobre todo lo del turco, ¿no? Esa falta que precisamente al final se ha encargado él de lanzarla, una acción anterior con pierna derecha, disparo con pierna derecha de Guller, ya vemos que no la tiene de palo y no la tiene solo para apoyar, que ha sido el primer disparo, la primera ocasión grande del Real Madrid, y el primer disparo entre los tres palos con un cierto peligro, y una serie de controles, de desplazamientos, de combinaciones, que nos dicen que este chaval es diferente. Insisto, dadas las circunstancias, bastante ha hecho, así que muy ilusionante lo del turco, y luego, bueno, pues José Lu, que ha hecho lo que tenía que hacer, ha tenido ahí un par de acciones, una en la que se le fue, o decía que se le fue, claro, como no había VAR, resulta que luego en la repetición se ha visto que a Brahim no se le fue ese balón, el pase a José Lu, la jugada ya estaba invalidada, el muy buen control y luego el remate, pero insisto, está invalidada. En la segunda mitad, ya terminando el partido, se le va porque la pelota bota mal sobre ese patatal, pero cuando ha tenido que hacer lo que tenía que hacer, y por fin en la temporada, por cierto, porque ya había que anotar un penalti de los cinco que se han lanzado, solo se ha metido uno, y ha sido el día hoy, se habían fallado los cuatro anteriores, tres en partidos oficiales y uno en amistoso, y era una normalidad que ya no se podía soportar en el Real Madrid, tras ese penalti provocado por Brahim, lo hacía un José Lu, que era, creo yo, y lo decíamos en el vídeo de la mañana, alguien que tenía que estar hoy en once titular porque ellos iban a cerrar y porque tenías que tener la referencia de ese nueve arriba. Y luego lo de Brahim, o sea, Brahim ha estado en los tres goles, en el primero provocándose penalti, que yo creo que está fuera de toda duda de que efectivamente hay falta dentro del área, por tanto, penalti. En el segundo, el control es maravilloso, con un túnel posterior, la carrera, yo creo que ahí se emociona bastante, pierde el balón, pero luego está muy atento para que dentro del área armase, como es ambidiestro, pierna derecha y la colocase ahí. Y en el tercero, ya terminando el partido, en una acción en la que estaba percutiendo el Real Madrid, principalmente por banda derecha, y no veía nunca el pase al tipo que estaba en punto de penalti. Sí lo vio en esta ocasión Brahim, tras una combinación con Valverde y el remate, muy buen remate de un Rodrigo al que también hay que valorar los pocos minutos que ha tenido, titular, vamos, fijo, en un partido como este, que lo ha dado todo y que ha podido hacer, como digo, el tercero. Nico Paz no ha tenido su mejor día, la verdad, pero bueno, se lo vamos a perdonar. Muy bien Fran García, sobre todo porque tiene un recorrido ahí por banda izquierda fantástico y la influencia de este futbolista en el juego ofensivo del Madrid es muy buena. Entiendo que cuando se recupere Mendy, el puesto se lo tiene ganado Mendy, pero que vamos, que hay ahí lateral izquierdo suplente, sé que muchos de vosotros lo pondríais titular por delante del francés, pero creo, creo que para Ancelotti, a pesar de que el otro está lesionado y se está recuperando y va a reaparecer ahora en la Supercopa de España, creo que será el titular en el partido frente al Atleti, pues tiene la confianza del técnico italiano. Y luego lo de Nacho, como decíamos al inicio que lo íbamos a comentar, a mí me preocupa porque, claro, con la escasez de centrales que tenemos, el tipo que siempre no cumplía, que siempre lo hacía bien, que era Nacho, en cada partido tiene una, joder, reaparece y en esta ocasión no le da una patada, dale voz a nadie, pero se mete un gol en propia puerta, una acción en la que, muy bien, por cierto, el futbolista de la Arandina ahí, cómo se va, creo que era precisamente de Fran García, ahí no podía hacer mucho lateral izquierdo del Madrid porque le toca así es penalti y luego un pase atrás, que sabes que eso va a ser del portero porque está en área pequeña y porque el portero, la inercia del portero es la de irse ahí con la intención del delantero, ¿no?, de dar ese pase de la muerte, faltó comunicación entre él y Kepa y termina metiéndoselo en propia puerta. Preocupación por eso, ¿no?, por la escasez de efectivos ahí y porque hasta el mismo 8 a mení le puede disputar el puesto tal y como está ahora mismo Nacho. En fin, cago en la mar la lluvia, espero que se haya escuchado bien porque aquí ya sabéis que cuando llueve pues son lluvias torrenciales a pesar de estar en la época en la que estamos, que no estamos en época de lluvias, pero coño, ha caído fuerte, va a terminar el vídeo y va a terminar la lluvia, hombre, por lo menos para que salga de aquí del coche. Nos vemos en el siguiente, que yo creo que ya será mañana con reacciones, segundas lecturas y demás. Ah, y por supuesto, una cosa muy importante, que en este vídeo ya no cabía, lo de Messi y el Balón de Oro y el exdirector de France Football, esa noticia de Le Monde que hay que explicar, que hay que comentar y que hoy no ha dado tiempo, pero mañana, que es domingo, tranquilamente lo comentaremos. De hecho, lo voy a grabar al rato para que salga mañana. Que os vaya muy bien, dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, por favor, comentad, compartid y nos vemos en el siguiente. A la Madrid, chao.